Música No soy alcalde, no soy alcalde electo por la lucha popular y por la primaria que se hicieron en el grupo de este país. Gracias al gobernador Tarela, yo he tenido una férrea lucha contra este señor, se niega a entregarnos, por ejemplo, viene sometida a 140 mil habitantes de Mario Griseño a no recoger la basura, o sea, no nos entregaron las compartidas, yo soy actualmente alcalde y por haber hecho lo que he hecho hasta ahora, que es defender la democracia, que es defender mis principios y mis valores, lamentablemente me ha perseguido. Hoy, nuevamente tengo una asignación de un tribunal en el séptimo de control para que actúe a los tribunales, y como lo hemos dicho, lo dijo Leopoldo y lo decimos quienes lo seguimos. No nos vamos a detener y vamos a dar la cara siempre que nos llame la justicia venezolana. Quiero que sepan que esta lucha es de Leopoldo y que quienes pensamos igual a Leopoldo, estamos dispuestos a dar la lucha por este país. Por eso me vine kilómetros y kilómetros a hablar con ustedes, para que sepan que no estamos solos. Y ustedes también, señor, porque también estamos solos. Muchísimas gracias. Vamos a ayudar, ahí estamos, gracias. Colegalcalde, colegalcalde. A ver, ¿qué es el colega? Te voy a acusar con mi papá. Dale, te voy a acusar. ¿Y qué tiene que ver tal con la recolección de basura? ¿Ah? Ese es lo que es un irresponsable que no recoge la basura, que el mismo gobernador con el general Víctor Flores, han tenido que asumir la recolección de basura porque él es un irresponsable que no la recoge. Y para, entre las funciones de ser alcalde, recoge la basura. Y fue a acusar con este señor Pastrana. Tare, por favor, cuídate. Cuídate, porque mañana seguro que Pastrana te va a denunciar porque no le entregaste a las combatidoras a este señor.